Hola guerreros, bienvenidos a otro video. Estoy hablando suave porque aquí están las niñas en su clase, miren, el día de hoy estamos aquí con mi familia porque yo voy a ir al doctor, aquí estamos grabando un poco y ya me había olvidado grabarlas, miren, quién está aquí. Alaya, alaya, alaya baby, alaya, no, alaya, alaya, y pues aquí andamos, miren, ahí están en la clase y Betita por allá anda. Y por aquí andamos guerreros y después platicamos porque no las quiero desconcentrar. Hola guerreros, ya llegué aquí a mi cita, estoy aquí adentro del parqueo y pues mis hijas se quedaron allá con mi familia, están en sus clases y pues qué bien porque no perdieron sus clases el día de hoy. Y pues Natalie está con mi sobrina juntas tomando la clase y pues si Betita le traje la computadora ahí a la casa para que se conectara con su maestra y pues todo va bien. Yo vine aquí solita a la cita, nadie puede entrar conmigo y pues me van a chequear el baby, me van a ver cómo estoy, les voy a mencionar eso de mi espalda, a ver qué dicen. Y pues nada, nomás eso es lo que voy a estar haciendo. Lo dudo que grabe ahí adentro porque como les he enseñado en varias ocasiones ahí sé que nada de que pague uno los teléfonos, que uno solo y que nada de recording, de estar grabando. Pero bueno, yo les quisiera grabar, pero es bueno, a veces es duro, pero voy a intentarlo. No les prometo, pero los voy a intentar. Y pues el día de hoy está a 90, ya estoy igual a otras personas que le dicen el tiempo, pero está a 90 grados aquí en California, está haciendo calor, pero no está haciendo tanto calor como otros días. Y pues dicen que se va a poner más fresco, pero quién sabe. Y pues me siento el día de hoy, me siento, me siento bien, me siento mejor que otros días. Gracias a Dios que estamos aquí de pie, que Dios nos dio otro día. Y pues mi esposo se siente un poquito mejor de su rodilla, no tanto, pero ahí, ahí se puso un soporte para que no le duele mucho su pie. Y pues después les voy a enseñar unos tamalitos que hicieron mi familia en la casa, mi mamá y mi hermana. Hicieron unos tamales bien ricos, ya me comí uno, se me olvidó enseñarles, pero cuando regreso voy a comerme otro, porque ya me venía y pues no quiero comer mucho, pero son tamales de rajitas, tiene chile, tiene queso, oh my God, está bien rico. Hizo otros con pollo y chipilín, yo creo que los de Centroamérica saben que es chipilín, está bien rico, pues se los voy a estar enseñando, voy a estar ahí probándolo para que ustedes miren y les dé ganas. Pero sí, los dejo, ya son a las 10 y 40, tengo mi cita a las 11 y pues voy a tratar de caminar un poquito y después nos vemos. Ya estamos aquí en el cuarto, guerreros. Y pues ya estoy, miren aquí, van a chequear ya al baby y pues a platicar con la doctora y ya les dije de la espalda, su doctor me va a decir que puedo hacer. Y aquí estamos viendo al guerrero, al guapo guerrero el día de hoy. Y aquí estamos descansando. Y aquí estamos descansando. Y aquí estamos viendo al guerrero. Y cuando salí ya no le seguí grabando, salí ya no seguí grabando. Me fue bien. El baby está bien, me chequearon, la doctora estaba contenta y después cuando me metía la cosa para chequear el corazoncito, brincaba y lo sentía. Decía que se movía, no se dejaba y decía que no le gustaba. No le gusta porque cuando me han hecho ultrasonidos también se mueve mucho y como que se molesta. Pero gracias a Dios todo está bien, todos mis exámenes están perfectos, no tengo nada. Estoy bien, gracias a Dios. Y pues aquí seguimos. Hoy lo de la espalda es algo del músculo. Dijo que no es nada de afligirme o algo serio. Porque dice que si fuera una infección, me mirara bien enferma. Cuando es una infección es otra cosa. Y tampoco es nada de la orina, nada, es nomás el músculo. Me recetó una pelota. ¿Ve a traer la pelota? Ahí está. Una pelota para que me haga masajes. ¿Me va a ayudar, Ibertita? ¿Me va a ayudar a la noche? ¿Enca va? Esta es la pelota, miren. Muy hermosa. Y la pelota me la tengo, me tengo que poner en la pared y pasármela así como masaje. Está bien dura. Voy a ponérmela allá, por favor, no quiero jugar con eso. Está bien dura. Puedes tocarla, pero es muy difícil. Así es, ahorita ya estamos descansando. Estoy viendo aquí el vlog con Yvette y yo siempre me miro allá arriba. Vamos a descansar y pues, creo que mañana voy a seguir grabando, Guerreros. Hola, Guerreros. Feliz día. Hoy es otro día que estamos compartiendo con ustedes. Estamos aquí en la casa. Las niñas están en clases. Yo me acabo de bañar. Miren cómo se me cae el pelo. Se me cae mucho. No mucho porque ya que estoy tomando las pastillas prenatales, como que ya se me dejó de caer un poco más. Pero antes se me caía más. Y pues, me asustaba, pero es normal. Pero ¿quién es de las guerreras? Se le cae mucho el pelo. A mí, a mí se me cae mucho. Antes tenía más pelo. Pero, no sé por qué. Y, pues, aquí estamos. Aquí estamos. Pero es normal, creo que para las mujeres que se caiga. Les disculpe que está oscuro porque las niñas se quieren concentrar en la computadora. Muchas gracias. Prendan un poquito. Prendan un poquito. Así. Y, pues, a mi metita que voy a prender la luz esa que usa mi esposo para grabar. Pues, aquí estamos empezando otro día. Gracias a Dios, les quería contar que, gracias a Dios, mi esposo se siente mejor de su pierna. Hoy se levantó y me dijo que se sentía muchísimo mejor. Gracias a Dios, estaba bien contento porque él le echa muchas ganas para trabajar. Él, nuestro amigo, el patrón, pues, con el que él trabaja, este, que es mi amigo también, este. Le dijo que se quería que descansara, que agarrara el día, pero Luis no es de esas personas. Luis, cuando se propone algo, lo termina y lo hace. Y, pues, eso es lo que me gusta de él, que él, cuando dice que va a hacer algo, lo hace. No anda con tanta cosita ni tantas excusas, él lo hace. Y cuando es así de trabajar o hacer algo, él es bien responsable. Siempre he sido responsable, eso es lo que él me gusta de él, que es honesto y responsable. Y no es porque sea mi esposo, es la verdad. Quienes lo conocen a él saben que a él le gusta ser puntual, le gusta ser responsable, le gusta, este, hablar con la verdad. Y, pues, esos son los características que él tiene que son bien buenas y creo que valen mucho ser honesto, obviamente, ser responsable. Y, pues, siempre estar a tiempo y, ya, ser honesto. Y, pues, eso es lo bueno de él y, pues, a pesar de que ha estado bien malo esos días de su pierna, bien malo, que hasta a mí me da lástima de verlo como camina y le digo que descanse, él sigue adelante. Y está venciendo poco a poco y, pues, Dios le va a ayudar, Dios le va a dar la fuerza porque sabe que está haciendo un gran esfuerzo y, pues, ya. Hoy me ha nacido muchísimo mejor. Lo de mi espalda, la bolita está sirviendo, tengo que hacer más masajes, tal vez todo el rato ponga ahí y ve que me grabe porque ustedes miren cómo lo hago. Pero sí, me está funcionando un poco. Tengo que acostumbrar mi músculo porque, dice la doctora que tal vez estoy tensa porque antes dormí así, solo de un lado, no me quería ni mover porque pensaba que era malo para el baby. Dice la doctora que yo puedo dormir a los lados. Pues, yo estuve leyendo que si uno duerme en los lados es malo, pero dice la doctora que no le ponga atención a cositas o así porque siempre el internet y siempre, you know, traten de confundirlo a uno, de asustarlo a uno y, pues, no hay que poner atención, me dijo. Y es verdad. Pero ya, poco a poco vamos a salir de todo esto y, pues, gracias a Dios que estamos aquí todos otro día más. Espero que tengan todos un bendecido día, que estén bien y, pues, voy a enseñándoles aquí poco a poco. El día de hoy aquí voy a estar en la casa. Iba a ir a hacer un poquito de DoorDash con mi papá. Mi papá me iba a acompañar y iba a llevarme a una niña y iba a dejar la otra de mis papás en las clases, pero no me siento tan bien. Y, pues, a pesar de eso, me está haciendo mucho calor y, pues, no tengo ganas. Tengo ganas de estar aquí en la casa, haciendo cosas, descansando y, pues, que mis niños estén aquí en su casa haciendo sus clases. O, aquí vamos a estar el día de hoy en la casa. Y yo les voy a enseñar un poco que hagamos aquí alrededor. Pero, ya, también muy pronto quiero hacer el video de enseñándoles las cositas que me han mandado las guerreras. Ahí los tengo guardaditas y, pues, pronto quiero hacer un video de eso, enseñándoselos. Bueno, pues, guerreras voy a enseñarles cómo hago el mensaje con la abuelita. Le pongo aquí en la puerta, lo pongo aquí atrás y le hago así a los lados. Miren. Sí, ve. Uno lo puede hacer. Así también le hago. Y se siente bien rico. El dolor aquí, yo me lo tengo. Pero le hago más así. Así le hago. Tengo unos, no sé cuántos minutos, pero le hago varios minutos. Se siente bien. Después uno, se quita el dolor. Tengo que hacer así siempre. Y me está sirviendo esta pelotita que me dieron. Actualmente me la dio mi papá. Porque la doctora me dijo que la usara una de pelis. Pero esta es muchísimo mejor. Para hacer este masaje, miren. Es bien dura. Me la regaló mi papá. Y pues, esta es la que estoy usando. Y miren, ahí va el baby. Y está creciendo. Y hasta tengo grande el estómago, ¿eh? Y... Y... Y opa. Ah. Voy a descansar un ratito. Me estoy secando el pelo. Me canso. Especialmente porque está haciendo calor. Pero es como que se me va el aire. Así es. Cuando uno está embarazado. Y pues... Ya. Después voy a enseñarles lo que vamos a comer. Creo que voy a estar comiendo el día de hoy. No sé. Después les digo. He terminado las clases las niñas guerreros. Y pues... Ahorita lo que les dije fue que me iban a ayudar a limpiar un poco. A organizar. Y pues... Desde que los movimos aquí... Organizamos lo más que pudimos. Pero... Poco a poco vamos a ir arreglando. Este... Porque... Y nos cuesta mucho. Ya saben que siempre estamos ocupados con los niños. Y pues... Quise hacer esto hoy. Hoy que tenemos más tiempo aquí en la casa. Pues sacamos muchas cosas de... De un closetcito que tenemos ahí. Y pues... Son cosas que van a usar ellas para sus clases. Y pues las voy a organizar. Ahí en aquella sección que siempre está desordenada de juguetes. Ahorita vamos a arreglar. ¿Qué tal? Y pues... Miren. Aquí tengo todo lo que sacamos. Son libros. Crayons. Aquí están unas bolsas que vamos a acomodar en un lugar. Ahí organizé un poco así con cosas que... Ellas van sus crayons, sus lapiceros, sus libros. Ahí está al alcance de las manos para que no anden buscando en mera hora. Ahí va. No se mira... Tan perfecto, pero poco a poco guerreros. Y las niñas ahí encontramos su maquillaje. Ahí están jugando ahorita. Y pues yo... Ya, mamá. Me senté aquí un ratito a descansar. Y pues ahí vamos sacando las cosas poco a poco. Organizando más. Saqué mucha basura también que ya no necesitamos. Y... Ahí donde estaban esas cositas. Puse las toallas. Y este... Sábanas que usamos para cambiarlas. Así, you know. Para ponerlas a las camas. So... Ya. Así hice. Y poco a poco. Y después cuando ya esté todo listo, yo les voy a estar enseñando. Porque los demás estaban puro desastre. Y tengo que buscar un lugar también para poner mi maquillaje. No sé, mira bonito ahí donde está. Pero esa es otra actividad que vamos a hacer. Porque... Sí, este... Ya me cansé. Está haciendo calor. Y... Me duele mucho la espalda. Voy a hacerme masajes de vuelta. Trato de... Ahorita lo estoy haciendo cada hora. Cuando me duele mucho, empiezo a hacerlo y se me quita. So, eso es lo que voy a estar haciendo. Y pues vamos a descansar un ratito mientras sale mi esposo. Two, three, four. Pero faltan tres horas para que él salga. So... Vamos a descansar un rato, guerreros. Y después cuando él salga, vamos a grabar un poco para ver cómo se siente. Que nos platique un ratito. Y pues así es. Nuestra rutina día a día. No hay mucho que hacer. Tampoco quiero aburrirlos tanto en... Enseñarle cosas que... No, no. No quiero aburrirlos. Pero bueno. Yo trato de enseñarle lo más que puedo. Oh, ya. Encontré algo que les quiero enseñar. Es una foto. Cuando estaba más jovencita, encontré unas fotos. Y miren cómo miraba antes. Les puedo enseñar. Esta era mi fase de estudiante antes cuando iba a high school. Sí, a ver si el foco es. Miren. Aquí estoy. Aquí está Stephanie cuando era anoréxica y tenía bulimia. Estaba enferma ahí. Vean. Estaba bien delgadita. Y pues ahí están mis IDs y todo eso. Y aquí está otra foto de mi familia. Hay una de mis tías y además de mi hermana, mi papá y mi mamá. Miren. Ahí estoy. Mira, yo soy la de en medio. Esa merita. Miren. Yo siempre he sido gorda, así como dice la gente. Estoy, bueno, pasadita de peso, pero... Ahí voy, miren. Ahí está mi papá, mi hermana, yo, mi tía, mi mamá. Ahí está mi hermana chiquita. Mi papá. Miren cómo se mira mi papá. Bien joven. Oh my God. Ahí está mi hermana y yo ahí. Ahí está mi mamá. Eso fue cuando fuimos a México. No me recuerdo dónde era, pero en una playa famosa en México. A mí me encanta México. Me encantan los lugares de México. Yo he ido a varios lugares y todos son bien bonitos. Sus playas, su comida, todo me gusta de México. Y pues algún día voy a ir con mi familia. Que cabe todo eso y pues que tengamos más posibilidades de ir. Vamos a ir. Vamos a ir a conocer a muchas guerreras que son de México. Tengo a varias en mente que quiero conocer. Ya saben quiénes son. Y pues... Ya, quería compartir eso con ustedes. No les comparto mis fotos del ID porque tengo cosas personales. Sino mi información personal, pero... Ya, tengo muchas fotos. Quiero... Este... No hemos podido. Pues ya saben, hemos estado ocupados. Cuando mi esposo no trabajaba, siempre andábamos trabajando. Siempre en el carro. Y ahora que puedo y estoy aquí en la casa, tengo un poco más de tiempo. Lo vamos a hacer poco a poco. Y pues... Por eso tampoco hemos hecho un house tour o apartment tour. Nada de eso porque no estamos preparados. I mean... No. Tal vez algún día sí se los voy a hacer, pero no. Pero poco a poco les voy a enseñar cositas. Ustedes ya van familiarizándose con nuestro hogar. Pero también es de tenerlo bonito. Y pues poco a poco lo vamos a hacer nosotros. Y cuando uno hace así como de enseñar su hogar y todo es porque... Tienen ya todo preparado, todos sus cuadros, ya está todo bien puesto. Y pues nosotros si nos los movimos aquí, como damos, como pudimos. Y pues... Casi no hemos tenido tiempo, pero poco a poco ahí va la cosita. Y ya saben, este... Yo les voy a ir enseñando poco a poco lo que vamos haciendo, va pasando. Y pues ahí están las niñas jugando. Ahí están Nave con lentes. Y yo, Elena. Pues con tal que estén mis hijas, contenten y tengan donde jugar. Lo demás no importa. Pero también hay que enseñarles a que limpien después de jugar. Yo les estoy enseñando que sean ordenadas porque ya me ayudan un poco más. Ahorita sí me ayudaron. También tenían muchas carteritas ellas ahí en ese closecito. Y pues ya las pusimos en un lugar. Después se las voy a estar enseñando. Hola familia Guerrera, ¿cómo están? Bueno, aquí les voy a dar un poco de una actualización. Cómo me siento el día de hoy. La verdad me siento mal. La rodilla toda esta semana ha sido... No sé, no sé ni qué fue ni nada. Porque el lunes fui tranquilo a trabajar. Quizás fue algún mal movimiento. Pero me comenzó a doler la rodilla. Entonces no me funcionaba para ningún lado. O sea, así caminaba todo torcido. Porque si trataba de doblar la canilla así, si trataba de doblarla, la rodilla me dolía. Pero al morir, hasta lloré. El primer día que fue el martes que fui a trabajar así, casi llorando. El miércoles mi jefe me dice, ¿qué tenés? Y le digo yo, fíjate que de la nada me salió ese dolor. Y me dice, no, pues pasala, llévatela. Si quieres tomarte el día, pues tómatelo. Y le dije, no, la verdad, pues necesito trabajar. Y entonces él me dijo, no, pues entonces llévatela suave. De todas maneras, en estos días, pues te estamos enseñando para que la próxima vez ya tengas en mente qué es lo que se hace en las casas. Y la verdad no me ha dado tiempo para grabar vlog allá en las casas. No he grabado nada toda la semana. No pude grabar. Aparte de que estamos muy ocupados porque hoy estamos todos ahí en la casa. Unos se encargan de hacer una cosa, otros de otra. Y pues yo estoy con mi jefe que me está enseñando a hacer cositas ahí. Entonces estoy tratando de que se me quede todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Obviamente necesito comprar herramienta. Me dijo, es mejor que te compres tu herramienta porque a veces él usa herramienta y todo eso. Entonces ahí todos, todos se compraron su herramienta, ¿verdad? Entonces, y es mejor, es mejor porque ya uno sabe que lo que tiene drill, metro, martillo, todo, todo. Yo llevé un martillo que tengo acá, uno bueno que tengo acá. Entonces ese es lo que estoy usando allá porque se usan mucho martillo. Miras algo ahí, pum, a clavar y todo eso. Entonces hay una cosa que se pone aquí en medio. Uno, no sé cómo se llama, pero pronto les voy a decir cuando ya sepa y les voy a grabar un videíto de cuando me compren mi herramienta y se los voy a poner para que ustedes sepan. Y pues sí, eso fue. Y la rodilla, pues hoy me amaneció un poco mejor. Pero sí, todas las semanas estuve muy, muy mal. La verdad, la verdad. Pero sinceramente les agradezco a ustedes por sus buenos deseos. Yo sé que muchas personas están acá para apoyarnos. Otras personas pues solo vienen para dejarnos sus malos comentarios. Cosa que no me interesa ni me importa. Yo solo me enfoco en las personas lindas que se suscriben y que vienen a apoyarnos como ustedes. Muchas gracias porque nos están apoyando. Si ustedes les gustan todas estas clases de vlogs, pues gracias. Y ayúdenos a compartir para que el canal crezca. Para poderles, nosotros traer más contenido y mucho mejor. Yo sé que pues ustedes... Hay personas que saben que cuando uno tiene un canal es difícil sostenerlo. Por ejemplo, las cámaras, cosas se arruinan. Entonces, todo lo que obtenemos nosotros del canal lo usamos para comprar memorias, para comprar baterías, para los vlogs. Cosas así. Entonces, hay muchos proyectos que más adelante les vamos a estar compartiendo a ustedes. Y lo único que por el momento me da todo esto que mi esposa les graba, su día a día acá. Cómo va el crecimiento del bebé y todo eso. Antes de irme, guerreros, quiero pedirles a ustedes que... Yo sé que hay muchos de ustedes que apoyan a esta familia. Se llama Kari Family Vlogs. Ellos están pasando por una situación muy tremenda. En Louisiana, ese es un estado aquí de Estados Unidos, está un huracán ahora mismo. Entonces, ellos perdieron totalmente todo, su casa. Ellos acababan de comprar su casa y lo perdieron todo. Ellos hacen videos, igual como nosotros. Ellos son una familia muy linda. Les voy a dejar el link aquí abajo. Vayan a seguirles, vayan a apoyarles. Miren sus videitos. Apóyenle mucho. Ellos también acaban de perder todo. Completamente todo, todo, todo. Todos los habitantes de ahí perdieron todo. Entonces, miren sus videitos de ella y pues miren un video reciente donde ella les explica que es lo que está pasando. Y este... Vayan a apoyarle de todo corazón. Díganle, si no quieren decirles que yo los mandé, no me importa, pero vayan a apoyarle mucho. Por eso me gustaría que ustedes, que son la familia guerrera, vayan y les den cariño a sus videos. Y pues les dejen un lindo comentario, ¿verdad? Para... de apoyo, porque yo sé que están pasando por una situación muy tremenda. Entonces, y también unámonos también en oración. ¿Verdad? Yo sé que hay veces que no podemos quizás ver un video o compartir el canal o lo que sea. Pero sus oraciones importan, ¿ok? Lleven mucho en oración a esta familia. Así que, bueno, mis guerreros, hasta aquí vamos a dejar este video, vlog. Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. No se les olvide siempre sonreír y nunca rendirse. Gracias por sus oraciones. Yo sé que voy a estar mucho mejor y pues obviamente les voy a actualizar muy pronto. Nos vemos. Chau.